El turismo, pedazo de merluzo, es el sector que más valor añadido genera en España, el 15% del PIB. El último año tuvo un valor de 180.000 millones de euros, el último año que cuenta, que es el 19. ¿Cómo puede decir un ministro, que además es economista, que el turismo no genera valor añadido? Este tonto de lava ni siquiera sabe lo que es el valor añadido. Bien, otra de las cosas que ha dicho este descerebrao es que el modelo de consumo a seguir es el de Cuba. Esto es lo que ha dicho este descerebrao. ¡Qué bodas y la tía Juana! Bien, referente a lo que ha dicho ahora. Bueno, lo que ha dicho ahora no es ni más ni menos que lo que dice la Agenda 2030. Daniel Lacalle ha hecho referencia a un estudio, pero vamos a poner las cosas negros sobre blanco para que la gente lo entienda. Eso es lo que dice la Agenda 2030. Entonces, no entiendo muy bien por qué el tirano de Moncloa, el psicópata, enemigo de España y traidor a España, de Sánchez, sale muy graciosillo diciendo que lo mejor es un filete al punto. Pero vamos a ver, no eres partidario de la Agenda 2030. Entonces, si eres partidario de la Agenda 2030 no mientas, miserable. La Agenda 2030 dice exactamente eso. Respecto a lo de la incidencia del cambio climático, miren ustedes, el cambio climático, que ha sido una constante universal desde que se formó el planeta Tierra, que se formó el planeta Tierra y que se formó el planeta Tierra.